Hola que tal amigos de Archivo Digital, muy buenas noches, hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Colima porque que creen, necesitamos de fiesta, así es, está la fiesta de Villa de Álvarez y como ya es tradición sus cabalgatas y hoy miércoles, el primer miércoles de las fiestas, está la cabalgata de la gasolina que vemos un gran público que está esperando a que pase por aquí por la calle Madero aquí nosotros estamos en frente de Catedral, aquí por la calle Gregorio Torres Quintero y pues bueno, mucha gente ya está esperando esta gran cabalgata que ya es tradición donde hombres se visten de mujeres y hacen su fiesta, hacen su algabarilla y pues bueno, aquí está la gente, vamos a acercarnos a la gente para ver qué opina de estas, pues de estas tradiciones aquí vemos pues a la gente muy contenta ya, hola muy buenas noches, muy buenas noches estamos transmitiendo en vivo en Archivos Digital, señora, ¿qué opina de estas tradiciones, de esta cabalgata tan esperada? es la primera vez que vengo aquí ¿de dónde es? del Estado de México perfecto, ¿y le gusta, ya ha visto estas cabalgatas otros días o es la primera que va a ver? no, es la segunda, la primera de la cabalgata de la día, de la noche y ahorita esta ¿y qué opina de estas tradiciones, de estos festejos? está muy padre, está muy padre, sí ¿le gusta? sí ¿invitaría a más gente de la Ciudad de México para que se venga? sí, claro que sí, véngase aquí a divertir a Colima perfecto, muchísimas gracias pues bueno, desde la Ciudad de México nos ven y pues bueno, ya también pues están vendiendo pues los recuerdos, este, cosas con luces para que se pongan aquí en las, en su cabeza, ya sean las diademas, las pelucas, las coronas pero bueno, aquí nos encontramos con más personas muy buenas noches señora, ¿cómo está? estamos transmitiendo en vivo para el Chivo Digital, ¿qué opinas de estos festejos? pues me parecen muy bien porque hacen que se una la familia y pues es una tradición año con año nosotros venimos de fuera y siempre venimos aquí a verlo se pone muy bonito todo ¿de dónde nos acompaña? de Coquimatlán ¿ya ha venido la cabalgata de la gasolina? sí ¿qué espera de esta cabalgata? pues que no haya ningún, que haya un saldo blanco y que no pase lo de la cabalgata a la primera de que hubo pues lesionados perfecto, pues algún saludo que quiera mandar pues saludo a toda la gente, a todas las familias que se reúnen aquí pues esperemos que sea una fiesta en convivencia familiar y sano que salga todo muy bien muchísimas gracias pregúntale qué vende amigo, ¿qué es lo que vende? pues vemos que están las coronitas luminosas y todo ¿qué es lo que vende? mira, que son las coronas, las orejitas de luz y pues los invitamos a que compren nuestro producto venimos desde Puebla para recibir nuestro producto, a ver qué tal en esta cabalgata pues se vende eso, ¿verdad? pero en las otras cabalgatas, ¿qué más vende? igual, coronas, más nos dedicamos más a las coronas ¿qué es eso? sí, prácticamente, que es lo único que venden perfecto, pues invita a la gente que venga sí, pues los invitamos aquí a que visiten Colima que está muy padre, la verdad ¿y usted qué es de fuera? ¿cómo le parecen los eventos que se están realizando? la verdad sí, me parecen muy buenos los eventos que hay aquí y ojalá yo hubieran más seguido los eventos y pudiéramos regresar otra vez así es, amigo muchísimas gracias muchas gracias, igual un saludo a los de Puebla gracias, amigo pues ahí está, un saludo a todos los del Puebla a todos los que viven en Puebla, ¿eh? no vayan a pensar otra cosa pues bueno, vamos a caminar por esta calle céntrica aquí está toda la gente desde chicos, grandes, los adultos amigo, muy buenas noches vemos que ya está preparado para ver la cabalgata ¿cómo está? ¿de dónde es? de aquí, de Colima de aquí, de Colima, perfecto ¿cómo ve esos festejos? pues es una tradición que se debe de seguir conservando perfecto ¿qué espera de esta cabalgata de la gasolina? diversión diversión, el único sí, diversión perfecto muchísimas gracias los vemos que acompaña con su familia, ¿verdad? sí, sí, sí ¿usted señora, cómo ve esos festejos? pues divertido para la familia venir la tradición las tradiciones de aquí de Colima hay que asistir, ¿verdad? a las tradiciones para que no desaparezcan pues manden un saludo a toda la gente de Archubito Digital que nos está viendo un saludo para todos los que ven este programa de aquí de Colima pues bueno, nosotros vamos a continuar con esta transmisión ya viene este en la calle en esta calle principal aquí vemos algunos participantes que apenas van pues bueno, como les comentaba al principio son hombres que se visten de mujer y van este haciendo pues diversión haciendo su relajo en los camiones y pues también aquí los hombres pues le chiflan y todo y pues el objetivo es la diversión y pues bueno aquí están los jóvenes también que no pueden faltar en esta gran cabalgata ¿cómo están? muy buenas noches buenas noches ¿de dónde nos acompañan? de aquí de Colima ¿qué opinan de estos festejos? pues que son chifras ¿ya te dejaron sola tus amigos? sí tienes pena ¿verdad? ¿qué opinan de esta cabalgata? híjole ya no va a poder hasta a mí me pegó la risa pero pues bueno aquí están sus amigos que la dejaron sola híjole estos no son tus amigos y pues bueno están chicos grandes pues de todo están a punto de ver esta cabalgata al parecer ahí viene ya la patrulla ahí viene la cabalgata vamos a ver con qué abre en esta pues en esta gran cabalgata la gasolina tan esperada aquí en estos festejos charrotaurines los 163 aniversario de los festejos charrotaurines de Villa de Álvarez mira aquí tenemos un saludo vamos a a decir todos los saluditos el último es el gracias aquí está Celina Andrade un saludo grande mi colima pues bueno también es pues se hacen esas transmisiones para que la gente que no es de aquí pues vea vea y siga viendo sus tradiciones que se realizan este un saludo a Macías dice Virgilio Ceballos Jaime Moya este saludos pues bueno saludos a mi esposo Luis Arias en Amargado por aquí dice Mini Baraja pues bueno ¿de dónde nos acompañan? ¿de aquí de Colima? de Bahía de Banderas Nayarit perfecto ¿cómo ven estos festejos? muy agradable muy bonito es la primera vez que venimos y nos gustó mucho nos ha gustado mucho sí perfecto ¿recomienda a la gente que venga? sí claro que sí que vengan que vengan y se pueda divertir ¿qué es lo que más les ha gustado? bueno fuimos a la petatera y nos gustó mucho en la petatera el lugar la atención la gente lo amables que son perfecto un saludo a toda la gente de Bahía de Banderas un saludo para todos un saludo que vengan el guamuchil y Sayulita Nayarit bienvenidos a Colima pues bueno ya viene la cabalgata aquí ya vienen los primeros carros y pues bueno yo les recuerdo este próximo 16 domingo 16 pues va a estar el comander Alfredo Ríos Alfredo Ríos el comander en la Dolores en la feria de Villa de Álvarez para que vayan pues bueno no debe faltar la publicidad continuamos con los saludos Lupita del Castillo saludos de gente hermosa de Colima desde Tijuana Baja California bueno saludos a Lupita y pues vente Mónica Edith Velasco muy padre tradición pero deberían de decir que se conmemoren este día y el por qué se visten así perfecto vamos a buscar pues este la información pero pues bueno antes se conocía este porque salían taxistas los taxistas salían en este día Selina Andrade eso es mi Colima estoy lejos pero feliz porque nos mandan los videos pues bueno aquí está toda la gente ya divirtiéndose para ver esta cabalgata y ya empezó la cabalgata va iniciando desde el centro si usted está en Villa de Álvarez o en cualquier punto donde van a pasar la cabalgata pues ya prepárense pues aquí vemos ya los primeros vehículos que están saliendo saludos ahí están nuestros amigos de la banda de la estadora y pues bueno como siempre como todos los eventos primero va la seguridad ante todo van este protección civil va policía municipal y por supuesto algo muy tradicional de la cabalgata de la Villa pues aquí vemos el taxi hace un ratito que les decía que pues esta cabalgata anteriormente pues era de los taxistas pues eso se llamaba de la gasolina y vean lo que trae el taxi trae una maqueta de la petatera es una mini petatera está muy bien diseñada para todas las personas que no son pues de aquí de Colima vengan visiten la petatera por lo regular está este un mes por aquí vemos este taxi adornado muy bonito que está adornado con banderillas de los toreros este y con pues bueno ahí están los toros y la maqueta de la petatera no puede faltar en toda una tradición la chirimía ya es tradicional la chirimía por aquí vemos a estos músicos escuchen su música amigos ¿de dónde son? ya una tradicional esto no puede faltar aquí en la villa ¿verdad? la chirimía trípica tradicional islam muchísimas gracias y pues bueno ya viene aquí viene también un personaje de las cabalgatas que pues bueno viene con su torito Luz ¿cómo estás? oye invita a la gente que se venga a las cabalgatas en este año estás participando muy guapo que te ve ¿cómo se llama este año el toro? Pepe 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 el toro ahí está perfecto gracias aquí están también los mojigangos miren los mojigangos yo me voy a estar moviendo del lugar porque no quiero atraparle a la gente los tradicionales mojigangos y bueno lo que les comentaba al principio los hombres pues vestidos de mujer aquí ya están amigos pues están participando en esta cabalgata ¿cómo se sienten? bien a gusto ¿sí? ¿se hacen son de aquí de Colima? de Villadí Álvarez Colima donde se hace la petatera somos las divas un saludo para todos los corraleros de parte de una de las divas ¡ay! ahí está el payaso porrilla la banda de la Pula de Colima y muy bien amigos ahí está a esto me refiero Esta es la cabagata de la gasolina Aquí está el tren ¿Cómo andan? Aquí es la gente ¿Dónde están aquí de Colima? Aquí está ella Esta es la supremacía Y bueno, es parte del show Así que amigos, prepárense Esto se está poniendo muy bien Y pues bueno, también en esta cabalgata Vienen algunos caballos Este es el primer contingente que viene Y vemos aquí unos caballos Que no es normal ver caballos en esta cabalgata Pero pues bueno En esta cabalgata 2020 de la gasolina Pues vienen estos caballos Es el primer contingente Vamos a ver si tenemos saludos Bueno, vamos a leer algunos saludos Mario Gómez Reyes Saludos desde California Saludos a la Gilbertona Por aquí dice salud Nayelia Aguirre Saludos desde Alabama Bueno, Samuel Saludos de la Ciudad de México Manuel Contreras Caja, el agarrón que te dieron Ya sé Pero pues bueno El agarrón Que se va a dar El Commander Este próximo 16 Domingo 16 de Febrero En la Dolores Ahí en la Feria de Villa de Álvarez Va a estar Alfredo Ríos El Commander Para que vayan Compren sus boletos Los boletos Bueno Ahí mismo en la Dolores Van a estar A la venta Y participen en el archivo digital Porque por ahí va a haber Algunas promociones Para ir a ver al Commander Va a haber algunos pases Eh, pues bueno Aquí vemos el primer Contingente Pues rescate De nuestras tradiciones Asociación de Arrendadores De Colima Aquí está Con estos charros Por aquí Sergio Mancilla Aguas Que te agarran Así es Pues bueno Es parte del show Esto de que las personas Empiecen a agarrar Bueno, tenemos muchos saludos Ahorita se los vamos a dar Pero bueno Aquí vemos Otro remolque Ya tradicional De tradición Este gran remolque Pues donde va la gente Ahí va Saludos al amigo Iván Ahí a todos Parte de turismo De Colima Pues bueno También la banda Caminando Y bueno Vean Más caballos Muy bien Este contingente De mujeres de a caballo Muy bonitas Son caballos Pues Percherones Educados A la alta escuela Pues bueno En esta ocasión Oye amigo Vemos este contingente Pues sabemos Que en esta cabalgata Pues no se acostumbra Salir con caballos Pero vemos este contingente De caballos Se acostumbraba a traer caballos En el año 1930 Se acabó la tradición De batalla De combate de flores Es lo que estamos haciendo Rescatando tradiciones Donde ninguna gente De caballo Va tomando Estamos saliendo Para crear guerritas En un combate Y son turos de caballos De asociación Arrendadores de Colima Perfecto Entonces lo que se está tratando Es de revivir Nuestras tradiciones Es rescatar tradiciones Que se perdieron Por el mal uso De administraciones Y de la gente Que estaba Pues de vandalismo También Perfecto Nada más es un contingente De a caballo Si Somos un contingente Unido De asociación De arrendadores Perfecto Muchísimas gracias Pues bueno Aquí ya Pues esta es la respuesta Se están tratando De revivir Las tradiciones Con este contingente De arrendadores De a caballo De Colima Arrendadores De Colima Arrendadores De Colima Perfecto Aquí ya está El nombre Pues bueno Ya se van a tratar De revivir Nuestras tradiciones Porque otros años Pues en esta cabalgata También salían caballos Es lo que nos Dijeron Y pues bueno En esta ocasión Pues el primer contingente Es de a caballos De los arrendadores De Colima Nosotros continuamos Y pues bueno Por aquí viene Una camioneta Pues clásica Aquí está La camioneta clásica Y bueno Yo sigo mandando saludos Saludos Al mejor grupo Al mejor grupo De Colima Abismo Grupo musical Me imagino Dice Azul Andrade Saludos a Montserrat Dice Yadida Ríos Perfecto PM David Graben todo Por lo menos Verlo en vivo Ahí está David Pues vas a grabar En vivo Y bueno Vean Aquí no pueden faltar Las familias Y todo Y bueno Aventando dulces En este otro Contingente Para divertir a la gente Gracias Pues gracias a todos Tu dulcecito Y pues bueno Aquí está Otro reporte Ahí está la música La gente pues Ya animada En esta cabalgata Ya se encuentra La gente Animada Y contenta Vienen más remolques Con más música Pues bueno Aquí viene otro remolque Con Los hombres Vestidos de mujer Y tratados de mujer Así que Ahorita también Los vamos Los vamos a agarrar Y no es que me agarro Al antes Sonido Amigo ¿Cómo estás? Ya bien Bien Oye ¿Cómo te sientes En participar En esta cabalgata? Bien ¿De dónde eres? Perfecto Gracias ¿Cómo están? Hola Buenas noches Aquí Christian ¿Cómo se siente Participar En esta cabalgata? Muy a gusto La verdad Es el primer año Que participó Y va a haber gente Que va a conocer A los que van vestidos Porque yo te conozco Yo también te conozco Saludos Amigo Amigo ¿Cómo estás? Bueno Te van a tomar una foto ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¡Nasos! Aquí estamos ¡Nasos! 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 ¡Eh! ¡Esto es lo que les digo! ¡Chivo digital! ¡Yo te sigo wey! ¡Ahí estamos! ¡Sale! ¡Saludos! Y pues bueno Esto es lo que les digo Que pues uno Pues Se va a encontrar Con todas Todas las cosas Miren Un Cocol Bus Aquí está el Cocol Bus Que si me subo También va a haber Mucha gente Yo me voy a subir Al Cocol Bus Amigo ¿Cómo están? Muy bien Aquí estamos mira Este Cocol Bus ¿Dónde lo pueden encontrar? Estamos en El Villa de Álvarez Para Carmen Cerdán Y Enrique Correa Morfín Perfecto Para turismo y todo Para turismo Cualquier Cualquier evento Despedida de solteras Todo Perfecto Pues bueno yo Me quedo en la cabalgata Gracias Gracias Aquí está este Este bochito Modificado Saludos ¿Cómo están? Adiós ¿Cómo se sienten En participar en este cabalgata? Al 100 Al 120 Arriba Al Colón Gracias Ya toda la gente Me está conociendo Y pues bueno Nosotros continuamos Con más saludos Cristi Márquez Juel Silva Ya te vi Ahí está Ya lo etiquetaron De seguro Juel Silva Yo vestido de mujer Ahí está Luis Ignacio López Está viendo la cabalgata Vamos a A ver Un poquito Yo no quiero Entrevistarlos ya Porque me van a agarrar Y pues bueno Miren Miren nomás Miren aquí Participando Todos los jóvenes Pues una cabalgata Tradicional Amigos ¿Cómo están? No, pues todo bien ¿Cómo se sienten En participar en esta cabalgata? No, pues bien a gusto Bien chido ¿De dónde son? De Colima Colima ¡Arriba la villa! ¡Arriba la villa! ¡Arriba la villa! Pues ahí está Muchísimas gracias Y pues bueno Nosotros continuamos Con esta cobertura Desde el centro De la ciudad de Colima Ya están llegando Por Rapino Suárez Para que se pongan buses Y mira los niños ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Y la gente contenta Que esto es lo que se trata De que la gente Pues esté contenta Se reúna con su familia A disfrutar A disfrutar Estos eventos Pues bueno Pues bueno aquí está Las chicas super poderosas Bombón Burbuja Y bellota Las chicas super poderosas Vienen Ven a Colima A combatir el mal Aquí está Seguramente van a combatir A Mojococo Y pues bueno Vemos a toda la gente Señora como está En lo que va de la cabalgata Como le ha parecido Muy bien Todo Muy bien El selecte Mucho ambiente Y todo bien La cabalgahín Mira Yo no más Yo no me quiero arrimar señores Porque Luego me chacalean A mí O se me arriman Y todo Así que yo no me quiero arrimar Todo bien Aquí Amigos ¿Cómo están? ¿De dónde son? Ah Bueno ¿Tienen pega? ¿No quieren que los vean? ¿De dónde son? El actor esquitero 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 Es parte de lo que se vive. Saludos. Saludos. Aquí les voy a mandar saludos. ¿Cómo te sientes en participar en esta cabalgata? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Nos vemos. Saludos. Todo el mundo es parte de lo que se vive participando en esta cabalgata. Por ahí se me arriman y todo, pero pues bueno. Es diversión. Y sobre todo, es diversión, Susana. Porque no están tomando. Van, atiende su relajo y todo. Y como siempre, la seguridad debe de ir también aquí en Colima. Bueno, esta cabalgata aún continúa ya de ir por Pino Suárez para que estén atentos. Bueno, yo voy a seguir con los saludos. Vamos a ver. Saludos. Dice Paula Aguilar. Saludos. Siganlo pasando chingón. Perfecto. Evita González. Dice, muy bonito todo. Y las chicas superpoderosas. No se diga. Pues bueno, ya veo unas chicas superpoderosas. Carlos Pelayo ya lo chacallaron. Híjole. Ya van como cinco. Cinco chacalladas que me dan. Y miren esta. Ahí está. Aventando fuego este remolque. Michelle, de Baleviano. Saludos de Reynosa, Tamaulipas. Muchísimas gracias. Ahí está el DJ. No puede faltar. Vamos a acercarnos a este remolque. Cobres, ¿cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Son de aquí? Bueno, me tienen pena de hablar. Aquí están estos jóvenes. Pues disfrutando. ¿Cómo están? ¿Vientos, vientos de aquí, cariño? Disfrutando esta cabalgata. Afirmativo. ¿De aquí de Colima o de la Villa? ¿De aquí de Colima? De la Villa, de la Villa, de la Villa. De tu casa, ¿eh? Ay, ya. Ay, está interacuado con el público. Perfecto. Y pues no se va a enojar. Aquí están las chicas superpoderosas. ¡Vienen a rescate! Pues ahí está. Nosotros continuamos con esta cobertura informativa desde el centro de la ciudad de Colima. Menos frente a la catedral. Y bueno, les recuerdo, domingo 16 de febrero, en la Dolores, Alfredo Ríos, el commander, va a estar presente para que vayan. Un gran evento, pues va a ser VIP. Usted ya está, se va a poder tomar fotos con él. Se va. Compren sus boletos en la Dolores y les van a estar vendiendo. Oigan, ¿y vieron hace rato los de Nayarit que entrevistamos? Pues bueno, se la están pasando increíble los que vienen de Nayarit. Pues bueno, aquí está otro remolque, pues adornado con globos. Aquí están, pues el DJ tocando a esos de danza, danza discoral. Aquí vemos a la reina de danza. ¡Drama, Cristóbal! Ya está. Bueno, aquí están las reinas de danza, Colima. Muy elegantes, participando en este gran evento. Bueno, aquí viene otro remolque. Gas Oro también participando. Saludos. Y bueno, con su contingente. ¿Cómo estás? ¿De dónde son? De aquí, de Colima. ¿Cómo se siente en participar en esta cabalganda? No, pues es algo chido. Aquí en el Cotorreo ya no es perfecto. Mira, que se mueva, que se mueva. Y posee lo tradicional de esta cabalganda. Híjole, pues bueno, es lo que uno se atiene. A lo que uno... Pero pues bueno, es diversión todo. Miren. Nosotros continuamos en el centro. Aún faltan vehículos. Que es más lo que yo quiero transmitir desde arriba. Ya no quiero estar aquí abajo. Pero bueno, es momento de que hagan sus capturas de pantalla. Y ahí me digan que sí viene la cabalgata. Y pues bueno, ahí vemos a la gente disfrutando de esta bonita cabalgata. Bueno, está un poco retiradita. Pero por ahí vienen los otros contingentes. Por ahí vienen para que estén al pendiente. Ahorita ya de ir en Pino Suárez. Así que, pues a toda la gente que está en San Francisco. Que está en el Jardín de la Villa. O en el Ángel al pendiente, pues de la cabalgata. Les informamos que pues ya va hacia su destino. Que es la Feria de la Villa. Así que, pues bueno. Yo les quiero recordar que este domingo 16 de febrero. Alfredo Dios, el Commander. En la Dolores Bar. Ahí en la Feria de la Villa. Va a estar presente. Cantando todos sus éxitos. Y pues bueno. Aquí tenemos a un gran amigo. Que pues bueno, desde la Ciudad de México. Se viene a Colima para ver estas cabalgatas. ¿Cómo estás, Berna? Bien, gracias. Aquí, disfrutando de nuestras tradiciones tan bonitas. ¿Cómo ves esta cabalgata? Como todos los años, colorida. Y muy particular en su forma de ser normalmente. Este año no participaste. No, este año no tuve la fortuna de participar. Me hubiera gustado mucho estar aquí disfrazado. Pero pues bueno, vengo de hacer ejercicio. ¿Qué te puedo decir, Matías? Un chico fitness, perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Síguetela pasando bien. Nosotros continuamos. Pues bueno, aquí está la gente. Pues ya está bien motivada la gente. Ya los chavos se arriman a bailar. La gente les aplaude. Que es lo que se trata de que la gente se la pase bien. Que deje sus problemas a un lado. Deje sus tristezas. Sino que se la sigan pasando bien y de maravilla. Bueno, ya les quiero decir los saludos. Bueno, aquí está saludos desde Michigan. Dice Karina García. Saludos. Evita González Rivas. Este, muy bonito todo. Y las chicas superpoderosas. Dice Diga. Saludos desde Lagos de Moreno. Dice... Saludos desde Lagos de Moreno. Y bueno. Continuamos con la cabalgata. Y por la música norteña no puede faltar. Saludos. Saludos desde Lagos de Moreno. Saludos desde Lagos de Moreno. Bueno, ahí viene un remolque que es muy alusivo. Un remolque muy grande y muy alusivo. Adornado con esta temática. Dice donde sale la bandera LGBT. Aquí están estas chicas participando. Participando. Ahora aquí dice participando. ¿Qué remolque es? Chica trans de la zona. Chica trans de la zona. Chica trans de la zona. Vamos, chicas, gracias. De roche, de roche de fiesta y mujer, exceso de amor y placer, quiero que bailes en su luna caliente, que roces tu cuerpo con mi piel al diente, que bailen latinas, que bailen presente. Ahí están los saludos para la cámara de Archive Digital, y muy bueno, ustedes comenten ahí qué tal les está pareciendo esta cabalgata de la gasolina 2020, y muy bueno, ahí viene otra vez el trailer. Que levante la mano mi gente. Vamos, chicas, gracias a la gasolina. ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿De dónde son? ¡No pote, miña, te va a la ver! ¡Saludos! Bueno, aquí están, de Villa de Álvarez ya nos dijeron que son... Le traigo este ritmo latino, es algo divino, a todas las mujeres en esta fiesta, pongan las piernas derechas adelante. Y bueno, vienen más remolques, con la gente disfrutando, por aquí es un poco, pues grande este carro, es por eso que se dificulta pasar. Lo que quiero que todas me coman ya. Es un camión, pues un remolque, entonces sí está un poco grandecito. Y muy bueno, amigos, aparte de ver a estas mujeres, ustedes tienen que ir a ver a Commander, este próximo domingo, 16 de febrero. ¿En dónde? En la Dolores, en el barrio de Dolores, ahí en la febrera de Villa. Yo me voy a este lado, yo no quiero ya que me manoseen. Dolores por acá, están haciendo algo, ¿qué es? Ponche, perfecto. ¿Y ambas son? ¡Hasta van barros tamarindos! ¡Barros tamarindos, perfecto! Por aquí ya me dieron ponche en el bar. Los tamarindos, aquí están los del bar los tamarindos, están repartiendo el ponche. ¡Agua, se le va a tirar! Oigan, yo me quiero esconder. ¡Vamos, vuelo! ¿Dónde están ubicados? ¡Rumbo a la estancia! Cerca de Modelo, Ubrera. ¡Horario! ¡De 2 a 10! Ahí está, los calambarros tamarindos. Yo me lo voy a tomar, ¿eh? Rápido, porque ahí vienen los chavos. Y pues, como ustedes saben, estoy muy solicitado por ello. Pero bueno, amigos, esto continúa, esto no se acaba. Pero bueno, la policía estatal haciendo presencia en estos eventos. Pues, a ver, este otro carro, pues también muy alusivo. Ahí está, Sergio Pérez de León. Me siento muy feliz de estar aquí, representado a mi representante de Colima. Soy Adriana de Colima. ¡Adiós, Proveco! ¡Uh! ¡Qué chicas, hermanos! ¡Vámonos, hermanas! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Te amo! ¡Ahí está, Sergio Pérez de León, este cantante de aquí de Colima! ¡Saludos! ¡Ahí está! ¡La policía! ¡Arriba, debacado, debacado! ¡Vámonos, chiquita! 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 ¡Vamos pacientes para participar en esta cabalgata! ¡A todísimas madres! ¡Saludos! ¡La policía sexy de las cabalgatas de la villa! ¡Vámonos, goza tu pistola! ¡Aquí la traigo! ¡Quieron los balazos! ¡Vámonos, chiquita! ¡Saludos! ¡Puro linaje norteño, compadrito! ¡Y esto es la Tufa! Dice todo el mundo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Ahí está la diversión ante todo Creo que por esta ocasión salgo libre No me pasó nada En esta ocasión no me pasó nada Bueno, creo No, no, por acá vienen otros filosos Así que yo Me voy a esconder de la gente Pues para que no me vean Y no me den Pues una chacaleada, como dirán por ahí Aquí viene otro remolque Pues bueno, aquí está otro remolque Está otro remolque Ya muy participativo De hace noche ¿Cómo se sienten? Vamos a contornar Vamos a contornar Sí, cotorreo, un cobregondo Púntale a mi mamá Nos vemos Ahí estamos todos en la responsabilidad Ahí vienen otros Yo me voy a esconder porque Ustedes saben cómo son Pero pues esto es un cotorreo Pues es diversión Vamos a acercarnos Aquí está Ay, por aquí ya estamos Vamos a cariñar la calle Ya también A ver, un regalito a todos Salud Por aquí tenemos Dios me Vamos a cariñar la calle Mira, 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 mira lo más Lo que hacen los chavos para Vamos, vamos Lo que hacen los chavos para divertir a la gente Pues bueno Por ahí se treparon Al tubo, dirán por ahí Ay, papi Y bueno, aquí están estos Juegos contentos y alegres Arriba, arriba Arriba, arriba Aquí están participando Ya se le rompió acá el outfit A la amiga Ahí ven ¿Qué es lo que me refiero? Van a tumbarlo Oye, ya no Ah, ya anda Nuestro Nuestro director Tomando estas fotos Ya la están atumbando Y bueno Se lo llevaron Oiga joven que sintió Se siente feo Díjole bueno Y ahí está Para que vean lo que se siente Aquí está un carro clásico Bueno este Carro ¿Qué vehículo es amigo? Mavic 70 Gracias Este Mavic 60 Oye yo ya tengo miedo De estar aquí Me voy a poner atrás Pues del público para que no pase nada Porque se siente feo Como dijo el señor Aquí está Chiquimoto Honda Participando en esta cabalgata Pues ya una cabalgata muy concurrida Aquí Hola guapo Hola guapo Hola guapo Pues aquí ¿Dónde son? De Colima De Colima Perfecto Saludos Saludos Hola guapo Este es un programa familiar Este es un programa familiar Oigan De este lado vengan Vengan de este lado Aquí viene una muñeca infable Por aquí Por aquí Todo lo que muestran Ahí está Muy bueno Muy bueno Este remolque Muy bueno aquí Otra vez al amigo Ahorita le vamos a preguntar Que se siente Oye amigo Creo que ya eres cliente ¿Verdad? No me encanta Esta madre me encanta ¿Qué se siente? Estar ahí Me excita Bueno ahí está la gente Participando Esta cabalgata Está un poco larguita Saludos ¿De dónde son? De aquí de Colima Tamaulipas Y Tijuana Perfecto Tamaulipas ¿De qué parte? ¿De la San Chistaguada O de qué parte? Díganle a mi mamá Que meten mis tenis Perfecto Ahí está Ya se vinieron Ahí está Saludos Bueno Vemos mucha gente De otro lado Que vienen a estas Fiestas A divertirse Y todo Y miren Les ponen las corretizas A las personas Y pues bueno Corretizas Nos vamos a dar Ese próximo domingo 16 de febrero Pero para la Dolores Para ver Alfredo Ríos El Commander Miren nomás Hasta lo van a levantar Aguas No Eso sí es feo Lo bueno que yo estoy gordito Y no me puedes levantar Esto es la ventaja Oye amigo Amigo Que se siente Que te levanten Aguas Pero por eso andan aquí ¿Verdad? Porque Quien Porque Es un hallate Ay Eso ya es Es decisión De cada quien Bueno ya Aquí están otros Participando En esta Gran cabalgata Y bien Les encanta Que los correteen Miren nomás Ya lo voy a levantar Otro Unos mejor Se retiran Otros se esconden Y otros salen A pasear Para que los vean Por aquí Vean Este Hay una exhibición de Vox De este lado Para que vean De esta exhibición de Vox Porque hay un evento de Vox El sábado 22 de febrero En Almoloya Y pues bueno Aquí ya los están En esta exhibición de Vox Aquí está Bueno Esta exhibición de Vox Es porque el sábado 22 de febrero Va a haber una pelea de Vox En Almoloya Aquí están Pues los competidores Pues dando A conocer Lo que van a presentar Aquí está La lona más grande Va a ser Pues una pelea profesional En la plaza de todos En Almoloya A las 4 de la tarde Y bueno Esto aún continúa Al parecer Este remolque que viene Es el último Bueno Este remolque que viene Es el último Viene muy amoroso Pues ya El viernes Este es el día De amor y la amistad Entonces viene con globos De corazoncitos Y pues bueno Es del motel California Y pues bueno Algo que aplaudir Este es el grupo de personas Que pues va limpiando Las calles Por donde pasa la cabalgata Para que la calle Pues esté muy limpia Felicidades de este grupo El general mexicano El comander Así que muchísimas gracias Muy buenas noches Yo soy Carlos Macías Saludos a nuestros directores La señora Marta Estrada Jesús Murguía Y nuestro Aquí en las cámaras Enrique Murguía Saludos Muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias.